No, no brinques, espérame, escúchame. Luceros, atraviesa mis pupitas, noche clara. Tags y flechas, puntas atravesando la carne del guerrero. Yo, viajero, yo, guerrero. ¿Alguien escucha mi voz? Oscuridad. Vuelcos revolcados, carcomidos, calcinados. Llamas lóbregas, lacerantes de la siva gracia. Cuentos, cantos, cansancio en cajones huecos, vacíos. Sudor frío, sobresalto, sombrío. Desvelo enardecido. Amanece, anochece al alma. Antagonista de mí, de tú, de él. Ente, de mente. Escribe, escritos, escrituras, descripciones, descripciones, escudrillamientos exactos. Eclécticos, entretejiendo este escenario. Escribo, escombros, estruendosos del estrépito, entre estrechos espacios. Esta testa escucha, emana, empieza, elegías ecubanas. Escribese entre escollos, el éter, elevado, enardecido, enmarañado del reencuentro. Rancid, raúl, rompiendo rápido racimos de uvas frescas en mi copa vacía, vacía, vacía.